Música Continuamos en este miércoles la devoción de los miércoles de San José dedicándole a ese gran patriarca este gran día consagrado a él a ese gran patriarca de toda la iglesia universal José, ese San José ese gran ejemplo de un hombre correcto y muy trabajador su vida está llena de mucho esfuerzo y trabajo para asegurar el bienestar tanto de María como de Jesús a él podemos acudir por dificultades en el trabajo basta con demostrar nuestra total fe y devocional poderoso rosario a San José Obrero y hoy hemos llegado al legado número 10 de los 31 legados del libro de San José y en el legado número 10 dice Te lego hijo mío los méritos infinitos de Jesucristo para suplir a mi insuficiencia a menudo tomaba a Jesús entre mis brazos y lo ofrecía a Dios para por la redención del mundo María unía sus oraciones y su amor a esta oblación por un precio infinito repitiendo de acuerdo conmigo estas palabras del profeta mirad Señor a vuestro Cristo de todos los actos de religión que se ofrecen Dios ninguno hay más digno de él más capaz de desarmar su justicia y de atraer su misericordia como el augusto sacrificio del altar porque es él el sacrificio de un Dios Dios es su autor Dios es la víctima y Dios es el que al inmolarse obra las más asombrosas maravillas si Dios ha prometido concedernos todo lo que le pidamos en nombre de Jesús cuanto más hijo mío debes esperar sus gracias y favores ofreciéndole a Jesucristo mismo tus oraciones para ser agradables a Dios las has de dirigir por Jesucristo y en nombre de Jesucristo por cuyos méritos quedan santificadas Jesucristo tu mediador las presenta a su Padre quien las recibe favorablemente y las atiende procura pues asistir a la Santa Misa con la misma compunción con que hubieras presenciado el cruento sacrificio del Calvario práctica en este décimo legado al igual de almas fervorosas únete en espíritu a las misas que en todas las iglesias se celebran en cada instante tanto de día como de noche iniciamos entonces ese gran rosario al Patriarca San José al Padre adoptivo de nuestro amado Jesús vamos a decirle entonces a San José que estamos aquí para también honrarlo y venerarlo a él como a ese Padre adoptivo de nuestro amado Jesús a ese Hijo de la Santísima Virgen María de esa Reina del Cielo iniciamos entonces diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebido por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado San José sabemos que para ti casos imposibles no hay y que la iglesia te considera ese gran patriarca de los casos imposibles ya que para ti no existe ninguno por eso queremos colocarte la salud la paz y el bienestar de Venezuela y del mundo entero te pedimos por el fin de esta pandemia querido San José cúbrenos y protégenos con el manto con tu poderoso manto cubre a Venezuela y al mundo entero y a cada uno de los enfermos que en estos momentos nos escuchan que están allí en cada hospital allí en sus casas en las clínicas pasa con tu santo manto cubriendo cada uno de esos cuerpos de esas dolencias de esas angustias de esos corazones deprimidos amado San José te honramos y te veneramos y te pedimos tú que no tienes casos imposibles para ti no existe ningún caso imposible te pedimos que guíes nuestra familia y a cada uno de los miembros de nuestra familia oh San José que con amor trabajaste la madera para en esta vida vida pasajera a tu familia el pan de cada día proveer oh San José ahora en el cielo con Cristo que extendido en el madero en el que vida eterna al hombre Dios enséñanos a reconocer en el que hacer de cada día el camino hacia Dios primer misterio por el tiempo que a María esperaste danos la virtud para en silencio pacientemente esperar esto es danos la paz y allí donde ustedes están donde se encuentran sintonizando Radio Natividad si desean acompañarme a través del 0276 343 1662 contestando el Padre Nuestro el Ave José y el Gloria los invito a que nos acompañen a esta gran devoción de los miércoles en este primer misterio de este Santo Rosario a San José Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado San José haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José ruega por nosotros segundo misterio por aceptar en castidad para María desposar danos la virtud para vivir en prueba y castidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve don José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve don José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve don José esposo de María esposo de María bendito tú eres bendito tú eres bendito tú eres bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve don José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado San José haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José ruega por nosotros Tercer misterio por aceptar la paternidad de Jesús danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado San José haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José ruega por nosotros Cuarto misterio por el día que todo dejaste para tu hijo salvar danos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú en santa obediencia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve a un José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado San José haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José ruega por nosotros Quinto misterio por el día que tu hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve don José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve don José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve don José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve don José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve don José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amado San José haz crecer en mí la fe que en ella buscaré la esperanza y caridad Amén San José modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros continuamos entonces con las promesas y con las letanías a San José a ese esposo de María que siempre está con nosotros vamos a decirle a ese San José que sea grande que sea piadoso y misericordioso con todos nosotros que sea Él ese Padre de onda lleno de misericordia que nos guía y que nos conduce siempre Amado San José te pedimos y te confiamos todas nuestras intenciones por eso en esta noche te decimos Amado San José custodio del Santo Niño Jesús cuídanos y protégenos siempre sea amado en todo momento Jesús ese gran Hijo de San José San José que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades tú puedes hacer posible lo que parece imposible protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses San José Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero Esposo de la Santísima Virgen María ruega por nosotros y los agonizantes de esta noche tú San José Patrono de las familias protector de la iglesia defensor de la niñez y fiel guardián de las madres ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad en la prudencia en la justicia y en la humildad Amén Oración a San José escrita por el Papa León XIII a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminante peligro de la vida así ahora defiende la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo sostenidos y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén oración oración por el santo padre para que nos conduzca al triunfo del inmaculado corazón de maría y del sagrado corazón de jesús padre 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 santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san jose modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de jesús ruega por nosotros amén amén y amén bendecida noche para todos que la santísima virgen maría la reina del cielo y san jose el gran patriarca y padre adoptivo de nuestro amado hijo jesús nos de una noche reparadora y nos bendiga a todos estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén feliz y bendecida noche para todos pues des síndrome el